La Asociación Montetabor está organizando un taller de risoterapia en el que los asistentes disfrutarán de los muchos beneficios que trae consigo esta práctica, pasando un rato divertido y olvidando por un instante las preocupaciones. La risoterapia tiene unos inestimables beneficios en la persona. Aumenta el nivel de adrenalina que nos hace estar más despiertos, incrementa la autoestima, alivia el insonio y la depresión, descarga tensiones, corta pensamientos negativos, refuerza el sistema inmunológico y además fortalece el corazón. El taller, que será impartido por la psicóloga Esperanza Gómez Arriero, tendrá lugar el jueves 4 de octubre, en horario de 7 de la tarde a 9 de la noche, en la propia residencia de Mayores Montetabor, en Gines. Las personas interesadas pueden inscribirse ya en la residencia de Mayores Montetabor, en la calle Camino de Santa María, a través del teléfono 954714361 y en el correo electrónico asocmontetabor.gmail.com. El precio es de 20 euros, mientras que para los desempleados, jubilados y estudiantes se rebaja hasta los 15 euros. Los beneficios irán destinados al sostenimiento de la residencia de mayores.